Los intereses están poniendo en jaque a la Secretaría de Educación y Cultura que no ha podido subsanar ni abonar la deuda que le dejó la anterior administración por los pagos a terceros institucionales por 650 millones de pesos y no hay para cuando puedan contar con los recursos, reconoció la titular de la dependencia estatal Marisol Alamilla Betancourt. El pago realmente sigue siendo el compromiso de pasivos, sigue siendo por los 650 millones de pesos hasta ahorita. Bueno, ha crecido en el aspecto de los intereses que se han ido generando, no porque se haya dejado de pagar a determinada fecha para aquí. En el momento que se cambia lo que venía manejando el recurso de FAEP, que era el recurso federal y se pasa al FONE, ya la federación paga de manera directa el entero a los terceros institucionales, por lo tanto no hay un adeudo, hay una regularidad en el pago de estos enteros. De acuerdo con la Secretaría de Educación, son más de 15.000 maestros que tienen en el padrón del magisterio y todos ellos enfrentan problemas con el pago a terceros institucionales, pues como se sabe, les fueron descontadas las aportaciones directamente de su nómina, pero la administración pasada no depositó ese dinero a su destino. Lo único que venimos es con lo que ya se traía pendiente, junto con los intereses que se han ido generando exclusivamente. ¿Cuánto es el interés que se cobra? Desconocemos ahorita los montos que haya arrojado, platicaba ahorita con el Secretario de Finanzas precisamente, y como bien también lo hemos venido haciendo con los líderes sindicales, se está tratando de llegar a una negociación para poder definir y acordar de qué manera se puede ir cubriendo y atendiendo ese compromiso de los trabajadores. Mientras tanto, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Permín Pérez Hernández, aseguró que ante el incremento de la deuda a causa de los intereses, se tomarán acciones para proceder en consecuencia. Para Notivisión, Rosy Dorado.